Bienvenidos al tramo ya final de la primera jornada de este W20. Ahora iniciamos la discusión sobre el último eje de trabajo, que es la inclusión laboral, que en alguna manera es el fin último de todas las iniciativas que se trabajan desde el W20. Lograr una mayor y más equitativa inclusión de las mujeres en el mercado laboral requiere prestar atención a las características propias de las mujeres a lo largo de su vida y aquellos condicionantes que existen sobre nosotras. Es muchísimo más que una cuestión salarial que también hay que atender, por supuesto. Por eso vamos a invitar ahora para iniciar la discusión a Silvina Moschini. Ella es CEO y fundadora de la plataforma SheWorks, dedicada a la potenciación del talento femenino. Bautizada por los medios, muchos de ustedes probablemente ya la conozcan como Miss Internet, Silvina es una reconocida emprendedora columnista de CNN y oradora internacional. Es cofundadora de la plataforma Transparent Business, una plataforma para gestionar equipos remotos que permite a las mujeres, a su vez que están representadas en SheWorks, trabajar desde sus casas para cualquier lugar del mundo. Muy bienvenida, Silvina. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se preguntaron por qué una fuerza masiva que representa la mitad de este universo, que recibe la mayor cantidad de calificaciones, no solamente universitarias, sino también de posgrado y maestrías, que cuando lideran empresas generan resultados 28% mayores, que cuando levantan capital con la mitad del dinero, generan el doble de las ventas? Esto, para mí, es una de las grandes paradojas de nuestras vidas. La pérdida de este talento es una de las grandes pérdidas que hoy sufre la economía. Y lo que es una paradoja aún mayor es que estamos viviendo en la economía digital. Hoy estamos viviendo la tormenta perfecta para la transformación digital. Economía que se rige con modelos bajo demanda, donde el acceso es hoy más importante que el ser dueño de los recursos. La nube, donde las compañías tienen a la mitad de sus operaciones, hoy en día, funcionando desde servidores como los servidores de Amazon, de Google o de Microsoft. Economía que hoy permite que el talento pueda trabajar desde cualquier lugar, donde podemos encontrar, a través de Internet, que en el año 2030 va a conectar a toda la humanidad, desde el amor de nuestras vidas, desde donde podemos encontrar educación en las universidades más prestigiosas. Y que, sin embargo, hoy seguimos preguntándonos por qué 51% de las mujeres, de las mamás, de las mujeres que tienen hijos, abandonan su trabajo por modelos obsoletos y rígidos, modelos analógicos, cuando estamos viviendo en la economía digital. Esto, para mí, es un gran desafío que tenemos que hoy, todos los que estamos reunidos aquí, en el W20, para trabajar en el empoderamiento de la mujer resolver. ¿Por qué? Porque como una mujer muy sabia, mi mamá me enseñó cuando era chiquitita, el verdadero empoderamiento de la mujer siempre comienza por la cartera, por la billetera, por la habilidad de poder manejar y acceder a sus propios recursos y poder contar con su propio dinero. Hoy, en esta tormenta perfecta de la innovación, podemos cambiar los modelos de trabajo, permitiendo que las mujeres puedan acceder a las oportunidades que necesitan para balancear su vida personal y su vida profesional. Soy emprendedora social y como emprendedora social, mi pasión es dejar este mundo, como muchos de ustedes, un poquitito mejor que como lo encontramos. Como emprendedora tecnológica, es ver qué nos permite la tecnología hacer para cambiar esta dinámica, esta dinámica que hoy está dejando a un 51% de las mamás con talento afuera del mercado. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchísimas maneras de resolverlo. Porque, por otro lado, también tenemos mercados que tienen una enorme cantidad de talento. Sin embargo, las oportunidades no están donde está el talento. Pero, ¿qué pasaría si con tecnología y aprovechando toda esta transformación digital que estamos viviendo hoy, quebráramos las barreras que separan al talento de las oportunidades para que mujeres como Maricruz, una mamá soltera que vive en una ciudad que se llama Frank, de 5.000 habitantes, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, y que hoy, a través de SheWorks, trabaja para compañías como Google en Mountain View, para compañías como PepsiCo en México, pueda multiplicar su experiencia a millones de mujeres. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer que una mujer como Denise Chicota, una traductora retirada que decidió vivir en la Patagonia, hoy está haciendo trabajos de traducción desde su casa, en el paraíso más bonito de Argentina, o uno de ellos, por lo menos, para compañías como Coca-Cola, para compañías como PepsiCo también, y también para organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué pasaría si entendemos que el problema por el cual las mujeres abandonan su trabajo es porque las oportunidades están aquí y las mujeres están aquí, y la falta de flexibilidad nos permitiría que podamos darle a estas mujeres la oportunidad de balancear la vida personal con su vida de trabajo, con una carrera exitosa, con una carrera con oportunidades donde puedan elegir en qué modelo quieren trabajar. Porque históricamente estamos acostumbrados a vivir en un modelo con reglas de trabajo que se crearon en 1960, cuando las mujeres no eran parte del mercado laboral. Esas reglas fueron creadas sin tener a las mujeres en mente. En aquella época, tampoco existía Internet comercialmente. Hoy, como dice Justin Trudeau, tenemos que cambiar porque estamos en el 2018 y no podemos seguir aferrándonos a modelos de trabajo rígidos, limitados geográficamente, donde cuando a través de educación podemos educar a mujeres de todo el mundo en mercados emergentes, dándole las habilidades que les permitan la empleabilidad. Porque en los próximos años el 35% de las habilidades que se necesitarán son habilidades que hoy no existen. Podemos educar a través de Internet para ser exitosos en la economía digital, para hacer que estas mujeres no solamente accedan a las habilidades que hoy son más importantes que los títulos universitarios para conseguir sus empleos, para poder hacer como Maricruz, como Denise, como Verónica, como muchas otras mujeres que eligen estar cerca de su familia, pero que quieren tener un desarrollo profesional. Talento que hoy el mercado está perdiendo. ¿Y qué pasaría si además de cambiar y de romper las barreras que separan el talento de las oportunidades, haciendo que a través de plataformas, mercados de trabajo virtuales, esas mujeres no solamente se eduquen, sino que también encuentren al empleador perfecto? Como pasan los sitios de citas, los sitios para conseguir novios o novias. Y puedo dar testimonio porque conocí a mi marido en Match.com hace 11 años. El mismo principio de ampliar la base de datos, de poder jugar a la apuesta de que es un juego de números el encontrar el trabajo perfecto, también es un juego de números encontrar a la persona adecuada para ese trabajo. Y esa persona posiblemente podría ser una mujer que hoy no es parte del sistema por modelos que no están ajustados a la economía laboral de hoy, a la economía digital. ¿Y qué pasaría si pudiéramos quebrar estas barreras que separan al talento de las oportunidades, no solamente a nivel geográfico, haciendo que una mujer en cualquier parte del mundo, como por ejemplo, gracias a nuestra tecnología, estamos trabajando en el reino de Saudi Arabia, donde las mujeres no pueden trabajar en entornos mixtos, pero sí pueden teletrabajar. Y les acercáramos las oportunidades para que desde su casa, con tecnología que permite la transparencia, que resuelve los desafíos asociados al trabajo remoto, que son la falta de confianza, pasemos de monitorear a las personas a mirar el proceso de trabajo, para que sea colaborativo, para que sea integrado, para que sea transparente y para que cada persona en el mundo pueda construir su marca y su reputación a través de estos mercados laborales, a través también de herramientas que permiten manejar proyectos de teletrabajo de una forma que funcione para ellas, pero también para las empresas que las contraten. Gracias a esto, hoy, esta transformación digital y el apoyo de compañías que nos están acompañando como EY, vamos a entrenar y vamos a facilitar conexiones con empleo para más de 100.000 mujeres antes del 2020, colaborando con empresas de tecnología que quieren crear sus ecosistemas para poder educar a mujeres en las tecnologías que necesitan para emplearse, trabajando con empresas para educar a mujeres en el gig economy como Google, como Facebook, como Microsoft, como SAP, como Cisco Systems y crear estos ecosistemas de trabajo donde cualquier compañía que quiere contratar a estas mujeres puede encontrarlas intermediando el trabajo, pero haciéndolo a través de la nube, a través de la tecnología que hoy nos permite acortar la brecha de desempleo y cambiar la dinámica del empleo de las mujeres. No podemos resolver los problemas del pasado utilizando las mismas soluciones de siempre. Por eso hoy me gustaría invitarlos en el W20 donde una de las premisas centrales es hacer que las mujeres puedan empoderarse y ganar su dinero a pensar diferente, a pensar en cómo la tecnología puede cambiar la dinámica, no solamente del desempleo, sino el desafío de los países de incrementar su producto bruto interno, haciendo que a través de la economía del conocimiento estas mujeres exporten sus servicios. ¿Cómo podemos hacer para que las empresas dejen de quejarse de que no hay mujeres? Porque mujeres hay, la mitad del universo, más educadas, más talentosas y con unas ganas enormes de trabajar y de hacer una diferencia. Pero en todo este contexto de cambio y transformación, los voy a invitar a que cambiemos esta narrativa y que cambiemos la realidad para millones de mujeres en el mundo. Porque como dijo uno de mis emprendedores favoritos y una de mis fuentes de inspiración mayor, Jeff Bezos, tenemos que innovar y para eso tenemos que experimentar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.